¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Continúan los ataques a miembros de la Policía Nacional Civil en el país. Esta vez un policía fue asesinado en Aguachapal y otro fue lesionado en Santa Ana. El agente fallecido es Juan de la Cruz Colocho Martínez de 44 años, quien estaba destacado en la División de Investigaciones de Aguachapal. Según las autoridades, el oficial fue atacado por presuntos pandilleros de la MS-13 cuando salía de su casa en la colonia Los Girasoles. Tras el ataque, la PNC montó un operativo que dejó como resultado la captura de cuatro supuestos pandilleros. En otro hecho ocurrido en Santa Ana, un policía resultó herido en la cabeza cuando hombres desconocidos pasaron disparando con armas largas al puesto policial, conocido como ex caseta de peaje, que se encuentra sobre la carretera panamericana a la altura del Congo. Tras el ataque, el agente fue trasladado a un hospital del Seguro Social, donde seguras autoridades se encuentran estables. Desde el más reciente fin de semana, cuatro policías han sido asesinados en diferentes ataques y otros más han resultado lesionados. En medio de los atentados, las autoridades han asegurado que llegarán hasta las últimas consecuencias para defender a quienes atenten contra miembros de la corporación. Tres de las principales gremiales de transporte del país coincidieron en afirmar que el CITRAMS debe dejar de operar tras la declaratoria de inconstitucionalidad hecha por la Corte Suprema de Justicia. Aunque la resolución no ordena que el CITRAMS deje de operar, los representantes de las gremiales consideran que el proyecto carece de una base legal que respalde su funcionamiento y que, por tanto, debería suspenderse. Tras el anuncio de la sala, el presidente Bukele ordenó al ministro de Obras Públicas que iniciara el desmantelamiento del medio del transporte, algo que la sentencia no estipula. Sin embargo, la mañana de este martes se retractó diciendo que el CITRAMS continuaría su funcionamiento hasta que terminen las auditorías ordenadas y se diseñe una solución integral para el transporte colectivo. La Fuerza Armada de El Salvador dio la orden de retiro al exministro de la Defensa Nacional David Munguía Payés y a nueve militares más que servían en distintas áreas de la institución castrense. Esto sucedió al mismo tiempo que el presidente Nayib Bukele recibió el mando de la institución. Junto a Payés también fueron enviados a retiro el general Carlos Jaime Mena Torres, exviceministro de la Defensa Nacional durante la gestión de Sánchez Serín, el excomandante de las Fuerzas Especiales Coronel Juan Fernando Molina Membreño, el comandante de la Sexta Brigada Coronel Jaime Ernesto Arias Valdés, el director del Hospital Militar Coronel Oscar Alfredo Briseño Vázquez y el director de la Biblioteca de la Fuerza Armada Coronel Fabricio Ernesto Roqueviana. Munguía Payés se ejerció como ministro de la Defensa y de Seguridad durante el mandato del expresidente Funes y fue ministro de la Defensa de nuevo con el gobierno de Sánchez Serín. Su nombre se vio empañado tras conocerse la tregua pactada entre el gobierno de Funes y las pandillas cuando él se encargaba del área de seguridad. Autoridades de Costa Rica allanaron este martes la vivienda del ex presidente Oscar Arias, quien enfrenta dos causas judiciales relacionadas a delitos sexuales. Una fiscal y agentes del organismo de investigación judicial allanaron la casa del ex presidente costarricense Oscar Arias como parte de las investigaciones por las dos causas judiciales que enfrenta relacionadas a delitos sexuales. La defensa de Arias, también premio Nobel de la Paz en 1987, dijo que fueron ellos mismos quienes solicitaron el proceso con el fin de comprobar las supuestas discrepancias que existen entre los relatos de los testigos y la prueba física en el lugar. Gracias por haberme acompañado en otra emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más noticias desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Hasta luego.